Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, destacó que la Junta destinará a más de 200 millones a apoyar a las empresas en 2018 durante la clausura del acto de los undécimos premios Castilla y León Económica celebrado en Valladolid y al que asistieron cerca de 700 empresarios y directivos. En el evento del Olmo también indicó que Castilla y León cuenta con un entorno propicio para que el sector empresarial desarrolle su actividad y alabó la labor de las empresas premiadas en estos galardones. Ya es la undécima edición, están plenamente consolidados y creo que es un acto de reconocimiento a los empresarios, a los directivos y al equipo de todas esas empresas que es ahora mismo imprescindible en Castilla y León porque supone, como digo, un reconocer a los mejores de los nuestros y yo creo que eso es algo que el empresario necesita y que desde el gobierno regional tenemos que apoyar y valorar muy positivamente. En la gala de los premios también intervinieron Marc Benamú Gallego, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, quien explicó que el banco cuenta con 530.000 clientes y 1.100 empleados en la región y Eduardo Ordoñez, presidente de Gabinete de Recolocación Industrial, quien apostó por volver a recuperar los valores en la gestión empresarial. Vicente Garrido Capa, presidente ejecutivo de Lingotes Especiales, recibió el premio de honor de Castilla y León Económica, que cuenta con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial, y la colaboración de Iberaval, Aenor, Gullón, Acuona, Benteler, Supermercados Gadis y Renol. Todos los premios sabemos que hacen una ilusión, quizás por la propia vanidad que todos tenemos, para hacer una ilusión. Pero este concretamente, y dado lógicamente mi edad y el tiempo que llevo trabajando, pues me imagino que puede ser un poco, pues como colofón a mi actividad laboral y empresarial durante estos sesenta y tantos años. El resto de los galardones de los undécimos premios Castilla y León Económica son Ilunión, en mejor acción social, Mass Honey, en mejor estrategia en mercados exteriores, Tevitec, en mejor operación empresarial, Amadish, en producto más innovador, Silver Store, en mejor estrategia de comunicación, Ibeco, en mejor gestión de recursos humanos, y Mobile Lean, en mejor empresa joven. En la apertura de la gala, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, afirmó que estamos asistiendo a una migración empresarial sin precedentes, por lo que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para que Castilla y León caste más inversión y atraiga a más empresas que busquen estabilidad institucional y paz social. El acto de los undécimos premios Castilla y León Económica fue Trading Topic, alcanzando la primera posición en Valladolid y la séptima en España.